Como es que un hombre a sus 21 años no tuviera ni una bicicleta en su casa y hoy en día sea uno de los favoritos para ganar grandes vueltas en el mundo conoceremos la historia de Primoz Roglic Primoz Roglic es un ciclista nacido el 29 de octubre de 1989 en Eslovenia si, el mismo país de ese joven de 20 años llamado Tadej Pogacar que con 20 años en el año 2019 corrió su primera grande, la Vuelta a España y ganó una etapa este joven Pogacar si sigue como va será uno de los que se echarán chispas con Egan Bernal y con otras jóvenes promesas del ciclismo Pero volviendo a la historia del esloveno Kenos congrega hoy en esta historia El hoy ciclista Roglic desde que llegó al máximo escalón del ciclismo el esloveno ha corrido 27 vueltas por etapas ha ganado 7 y ha terminado en otras 3 dentro del podio, una de ellas el Giro de Italia 2019 en su hoja de vida registra 18 triunfos de etapa 3 de esas en el Giro de Italia y 2 en el Tour de Francia Primoz Roglic a sus 29 años se ha convertido en uno de los corredores más completos del mundo con 177 centímetros de altura y 65 kilogramos es un dotado en las etapas de contrarreloj ha ganado las 2 del Giro de Italia del 2019 es un gran escalador, sabe defenderse en las etapas llanas y cuenta con la magia en los descensos a alta velocidad sin nada de miedo empezó a practicar el ciclismo en el año 2012 si, a los 21 años el esloveno ni siquiera tenía una bicicleta en su casa pues su vida giraba en torno a otro deporte a los 22 años con apenas 2 años encima de la bicicleta firmó papeles con el equipo más importante de su país el Adrien Móvil pero como sucedió todo esto? como fue que Roglic empezó a practicar el ciclismo a una edad tan tardía? y hoy en día se haya convertido en uno de los mejores contrarrelojeros del mundo pues antes de seguir con la historia quiero pedirte que te suscribas a este canal Roglic vivía a una hora de una de las más importantes pistas de esquí allí empezó a practicar uno de los deportes más conocidos en su país sus metas eran grandes su entrenamiento fuerte era tanta su dedicación y tan bueno su futuro que fue campeón mundial juvenil Roglic ansiaba tocar el cielo subido en unos esquís y fue campeón del mundo junior representando a su país en el año 2007 por aquel entonces Primo soñaba en convertirse en el mejor del mundo y colgarse una medalla olímpica en el trampolín largo era prometedor su futuro pero tuvo una aparatosa caída acontecimientos que se han perdido en el año 2007 en el año 2007 se han perdido muchos de ellos era mi personal sorpresa así lo diría es un desgraciado y un desgraciado y un desgraciado es un desgraciado es un desgraciado es un desgraciado una grave caída que cambiaría su propósito para siempre era un salto normal parecía ser que no tenía ninguna complicación pero su cuerpo se inclinó demasiado y perdió el control de él mismo aterrizando contra la pista de hielo sin control rodó por la pista unos 200 metros inmóvil en la pista fue auxiliado por los médicos Roglic parecía estar inconsciente el riesgo de este deporte es demasiado alto y la caída de Roglic hacía temerlo peor fue auxiliado y llevado al hospital y el dictamen del siniestro fue algunas contusiones cerebrales y una fractura de nariz al parecer fue más el susto pero las consecuencias para Roglic no fueron físicas en este caso fueron mentales pues esas consecuencias en su mente fue que le cogió miedo al deporte a su vocación a lo suyo volvió a saltar sí pero no de la misma forma dice primos no había tenido ni el respeto ni el temor necesario perdí la motivación y tras el accidente me di cuenta de que nunca sería el mejor del mundo no pudo recuperarse mentalmente al 100% de esta caída las huellas fueron mentales y no pudo recuperarse su médico le recomendó tomar la bicicleta aunque él también tuvo como opción el motocross pero no la bicicleta tomó un punto importante en su vida empezó a practicarlo y poco a poco fue mejorando el se dio cuenta que lo que había practicado toda la vida en la nieve ya no era lo suyo que no podía que no había podido vencer las secuelas de aquel accidente y a sus 22 años Roglic empezó a practicar en la bicicleta en serio cambio los vuelos a 90 km por hora en los pies en posición B los esquís abiertos el cuerpo echado para adelante y los brazos anclados al cuerpo por las bielas y como él mismo dijo nunca pensé que podía llegar tan lejos pues Roglic también ha ganado una medalla de plata en el mundial de contrarreloj en el año 2017 Roglic empezó en la bicicleta como amateur y el Adrian Movil vio su talento en el año 2016 los cazatalentos sacaron de las sombras a Primoz y lo catapultaron al World Tour en el equipo Loto Jumbo desde ese momento nunca se olvidó de las maneras aerodinámicas que le enseñó el salto en los esquís y la gallardía que hoy aplica a las bajadas temerarias en las carreteras pues hoy pinta como uno de los grandes candidatos a ganarse la vuelta a España y este año 2019 ha sido muy importante para él ha alcanzado varias etapas World Tour ¿Qué habría pasado si no hubiera tenido ese inconveniente en los esquís? tal vez sería un desconocido para el ciclismo en los esquís? ¿Qué habría pasado? en la vida hay momentos difíciles que nos llevan a sacar lo mejor de nosotros Primoz Roglis un ejemplo a anteponerse a un momento difícil y a sacar lo mejor de nosotros un gran ciclista está alrededor de los 30 años y es uno de los grandes candidatos a ganar una grande en los próximos años Si te gustan las buenas historias suscríbete a este canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!